Música Me parece que es muy importante que se reconozcan todos estos patrimonios y todas estas muestras sociales, culturales o artísticas que tenemos en esta zona, pues en todo Medellín en general, pero yo hablo desde mi posición como habitante de la Comuna 1. Yo creo que sirve para conocer la diversidad cultural que hay, los diferentes gustos, como las personas se acercan a poder ser diferentes, como disfrutar, no ser igual a los otros. Para que las mismas comunidades se reflejen en todo lo que los museos tienen para mostrarles y estas mismas comunidades sienten que son más importantes para el resto de la ciudad y el país. La cultura se tiene que compartir, la cultura es como un ir y venir, un decir y hacer, un manifestar y presentar. Tal vez era como esa llave que estábamos esperando para abrir la puerta donde íbamos a poder mostrar la diversidad cultural e histórica que nuestro municipio, Concepción, tiene. La parte principal de un museo, pues desde mi perspectiva, es reconocer los patrimonios que tiene cada zona, cada lugar, cada persona, los patrimonios en general. Y yo pienso que en la Comuna 1 es una zona de mucho patrimonio, porque es un popular. Se habla de popular porque es que vienen personas desde muchas partes, de Colombia, de Antioquia, está lleno de muchas personas, entonces estamos ricos en muchas culturas. En este momento estamos haciendo un trabajo comunitario con los grupos de tercera edad, mujeres, femilleros y el grupo juvenil Conexión Joven, el cual se trata de hacer un museo vivo en nuestra ciudad de la Nueva Occidente. Nosotros conocimos como mucha gente, mucha gente con ese proyecto. Conocimos personas diferentes del barrio, personas tanto como adultas, pequeñas, que no conocíamos. Como si hasta nosotros mismos les tomamos la fotografía, eso fue lo más agradable. El impacto más fuerte sería el reconocimiento hacia las otras personas, y el reconocimiento de nosotros mismos, porque entre nosotros mismos no nos conocemos. Entonces, si se habla de museo, está diciendo demostrar a las demás personas lo que soy yo, lo que es mi comunidad, lo que se está gestando dentro de un grupo de personas, o lo que se ha venido, se ha venido trabajando hace mucho tiempo y cómo se reconocen esas memorias.